¡Suscríbete al canal! El clima de hoy parece estar bien, sin embargo todavía hace mucho frío por ahí. Bueno, típico comentario para entrar un poquito en situación. Vamos a ver qué nos dice. Estamos casi en la línea de meta con la preparación de la actualización versión 1.8. La actualización fue aprobada por App Store y Google Play. Parece ser, esto para mí es nuevo y me gusta que lo digan, porque nadie lo suele decir, que hay que pedir permisos a Google Play para meter actualizaciones, lo cual tiene sentido porque las actualizaciones se hacen en Google Play y en App Store. Bueno, saber estas cositas. Así que ahora es solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, esperamos lanzar la nueva actualización el 19 de diciembre, ¿vale? Ya se hace público, será el día 19 de diciembre. Aún no será en un horario, a otros a otros, dependiendo de dónde viváis. A ver, echemos un vistazo a la noticia sobre la actualización V1.8, que no formaba parte de la vista previa de la cual ya os hablé. 1. El depósito de aduanas. Sí, el nombre habla por sí mismo. El depósito fiscal contiene una amplia gama de productos debido a las numerosas importaciones y exportaciones en todo el mundo. Como contiene una cantidad significativa de recompensas, muchas personas han estado observando el almacén e intentando apoderarse de ellas. Las batallas con personas que acechan en el almacén se basan en PvE, que quiere decir player versus entorno o jugador contra la máquina, y PvE, que es player contra player, jugador contra jugador. Este contenido se reiniciará mensualmente para generar botín, lo que ayudará a los supervivientes a desarrollar aún más sus personajes. Bonded Warhouse, el eventito este nuevo que vendrá de Malcom, tiene un total de 20 etapas. 20, ojo. Y cada etapa tiene tres misiones diferentes, que se diferencian por el nivel de dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, mejor será la recompensa. Con lo cual ya intuimos que las partes más difíciles serán realmente difíciles. Algunas de estas misiones más difíciles, como ya digo, dentro de cada etapa requieren mucho ensayo y error. O RNG, o reboto, lo intento otra vez, reboto, lo intento otra vez, reboto otra vez, hasta que al final me lo paso y consigo las recompensas antes de que acabe el evento. Así que espero que disfrutes el desafío y trates de pensar fuera de la caja para superar la dificultad. Obviamente no os preocupéis que cuando salga el Bonded Warhouse, pues aquí un servidor os va a traer la guía. Y ya me la liaré yo a palos para que vosotros no tengáis ningún problema. Hemos probado el contenido internamente y es todo un desafío. Ya nos están avisando de que efectivamente va a ser bastante difícil. Juega a Bonded Warhouse cuando salga la versión 1.8 y cuéntanos cómo te sientes. Aquí una imagen previa. Vale, creo que esta imagen la voy a usar como miniatura, me gusta. Ahí con la lluvia y tal. A ver qué más. Nuevo superviviente, Malcom. Después de la aparición de Pierce en Warlord Alixement, tenemos un nuevo Warlord. Malcom. Malcom no. Malcom es un personaje de apoyo recién creado por All Stars. Es decir, no es canon del universo, sino que es canon del juego, ¿vale? Y ya sabéis que suelen hacer esto. A diferencia de Negan, Malcom se dedica a apoyar a sus compañeros de equipo dentro de Warlord Alixement. Malcom puede aumentar la velocidad de ataque del equipo, curarse a sí mismo con la vida de los enemigos, e incluso curar a su propio equipo, es decir, a sus compañeros o camaradas, como prefiráis, con su vida. Quien no querría un seguidor como él, puedes probarlo a través del evento Mysterious Survivor. Así que dale la oportunidad de ser tu seguidor. O sea que aparte tendremos un récord de supervivencia enfocado en Malcom, ¿no? Así como hemos tenido con Eugene Inventor o como tuvimos en su día con Bell, ¿vale? Beneficios de beneficios, ¿vale? VIP mejorados. Hemos recibido bastantes consultas sobre los beneficios VIP en el pasado. Para comprobar las ventajas de los VIP de forma más intuitiva, hemos añadido una nueva pestaña de ventajas VIP en el menú de ventajas. ¿Habrá beneficios adicionales disponibles a medida que aumente el nivel VIP? Haremos que los supervivientes se reinicien una vez que hayan alcanzado el VIP máximo. El VIP máximo creo que está en el nivel 15. Entonces, lo que nos están diciendo es que una vez lleguemos al nivel 15, se reiniciará todo el VIP, ¿vale? Para que podamos seguir ganando recompensas. Entiendo que volveremos a estar al VIP 1 con todo lo que hayamos conseguido. Hasta el VIP 15 y nos irán añadiendo cositas nuevas. A ver. Tu, 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 tu. Aquí. Haremos que los supervivientes se reinicien una vez que hayan alcanzado el VIP máximo y hayan obtenido todas las recompensas. Vale. Potencialmente, podría ganar las recompensas dos veces. Una antes de la actualización y otra después de la actualización. Vale. Si, por ejemplo, antes del día 19, yo que sé, el VIP se puede conseguir jugando, o metiendo dinero, ¿vale? Cuando compras objetos dentro del juego con dinero real, pues te dan puntos de VIP. Pues alguien que se vuelva loco y diga, voy a gastarme un montón de dinero, porque estoy en el VIP 10, voy a llegar al VIP 15 y me voy a llevar todo lo que den. Y luego, cuando a partir del día 19 salga la actualización, se reiniciará y volveré a empezar. ¿Vale? Entonces se llevaría todo de golpe. Lo que estoy entendiendo aquí es que yo, por ejemplo, que estoy en el VIP, no sé si es 8 o 7, se va a reiniciar, volveré desde el principio. No me queda muy claro ahí cómo está hecho el tema, pero veremos a ver cuando llega la actualización qué es lo que pasa. Así que asegúrese de verificar los beneficios VIP antes de la actualización. Pues todo parece ser que sí, que el VIP se va a reiniciar. Es decir, que vamos a pasar otra vez al VIP 1, pero entiendo que volveremos al VIP 1 teniendo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Si no, no sé hasta qué punto conviene que reinicien el VIP. Veremos a ver. Nuevo sistema de clasificación de la comunidad. Hemos recibido consultas sobre qué comunidades están actualmente activas. Por lo tanto, agregaremos una nueva función para revelar las clasificaciones de la comunidad cada semana. Esta función no se trata de ganar una recompensa. Es decir, no lo hacen para... Mira, esta comunidad, esta facción, para que quede claro, o este clan, es muy activo. Toma, recompensa. No, sino más bien para saber qué clanes son los que están jugando, los que no. Y eso está bien porque a la hora de fichar, si tú ves en un clan o en una facción, como prefiráis, que hay 29 inactivos y hay uno solo que es activo, pues te pones en contacto con el activo y le dices, oye, tú, ¿qué haces ahí con estos pringados? Vete conmigo. Y te lo traes a tu facción, ¿vale? Con lo cual está bastante bien saber el nivel de actividad de las facciones. Esta función no se trata de ganar... Vale, esto ya lo he dicho. Sino de quién es el centro de atención actualmente en The Walking Dead All Stars. Las actividades de los 30 mejores miembros de la comunidad determinarán los puntos para la clasificación de la comunidad. Por el momento no podemos ver qué comunidades están activas, pero esa información estará disponible poco después de la actualización. Estoy emocionado de ver qué comunidad es actualmente la más activa. Hombre, la verdad es que tiene... Yo creo que en un futuro sí que se verá recompensado de alguna manera el hecho de que una facción esté muy activa. Que todos los miembros se hagan los 100 puntos diarios durante mucho tiempo, que hagan muchas torres de zombi. Eso significa que le dan vidilla al juego, ¿no? Que les gusta que está jugando y eso pues tarde o temprano se verá recompensado de algún modo. Diversos eventos para fin de año. El evento de inicio de sesión de 7 días, la gestión de la ciudad, el soporte de crecimiento, el soporte de supervivencia, etc. están preparados con seguridad. Es decir, ahora que se acercan las fechas navideñas y obviamente aquí la gente de All Stars también merecen su descansito, ¿no? Se irán de vacaciones. Ya nos están diciendo de que tranquilidad, que durante todo este fin de año, o sea, todas estas fechas de Navidad, hasta el día 6 de enero, perdón, está todo asegurado, ¿vale? Hay eventos, no nos vamos a quedar sin hacer nada. Pero además de eso, también hemos preparado un evento de búsqueda de sótanos que podrás disfrutar todos los días. Vale, me gusta. A mí la búsqueda del sótano me gusta y el hecho de que se pueda hacer todos los días, es decir, cada 24 horas, pues me encanta. Ahí me voy a llevar un montón de premios, con lo cual se agradece. Además, varios eventos comunitarios nos esperan a medida que nos acerquemos al final del año. Volveremos con muchos eventos para que termines el 2022 con nosotros los All Stars. Si deseas más contenido o eventos divertidos, no dude en consultar con el equipo de operaciones o el equipo de desarrollo. Eso es todo por hoy. La actualización después de la actualización versión 1.8 continuará en 2023. Es decir, la próxima actualización, la 1.9, vendrá en enero, febrero, ¿vale? A partir de 2023. Por lo que el tiempo necesario para trabajar en contenido nuevo será un poco más corto debido a las vacaciones, obviamente. Por eso el personaje original Sidik, aquí ya nos dicen cuál va a ser el próximo personaje, Sidik y el nuevo Survival Record. Serán los principales objetivos para la próxima actualización, la 1.19, ¿vale? O sea que para la 1.19 ya nos están diciendo que sacarán a Sidik. Y esto sí que es un personaje canon de All Stars, como ya sabréis. Pero no te preocupes, habrá muchas más cosas con la actualización versión 1.9. Solo para darte una pequeña pista, la actualización versión 1.9 tendrá otro superviviente nuevo. No sé si se refieren al mismo Sidik o que serán dos, Sidik y uno más. Y también una función de recluta. ¿Cómo? ¿Nos van a dar otra función de recluta? A ver, tenemos las 3 funciones de recluta básicas. Luego tenemos la de recluta especial, que es la de elegir un personaje y gastar 6.000 de oro y tener suerte de que te salga. Y van a poner una más. Vale, no sé cómo será, pero bueno. Además, esperamos incluir un sistema de beneficios y una gestión de instalaciones. En la versión 1.9 como contenidos principales. ¿Vale? Los nuevos contenidos anteriores fortalecerán a tus personajes o te ayudarán en el juego. Te apoyará con materiales para superar algunos de los sectores dentro del juego que antes no podías. Espero que tengas un maravilloso resto de 2022 y volveré el año que viene. Tenga cuidado durante la helada temporada de invierno. Gracias. De nada, Han. Bueno, pues aquí ya nos están diciendo que nos van a poner dos sistemas nuevos donde seguramente yo creo que nos beneficiarán con objetos de manuales de supervivencia. Son objetos que son necesarios y cuesta mucho de conseguirlos. Así que entiendo que vendrá por ahí por el tema de beneficios. Y una gestión de instalaciones. Lo de gestión de instalaciones, obviamente creo que se referirá al pueblo. Al pueblo de cada uno. Pues podremos hacer alguna que otra gestión. Vale, está bien. Pues ni tan mal. Aquí tenemos la información que han dado. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartir con vuestra facción más que nada para que veáis que es lo que se viene no solo en la actualización 1.8 sino también en un futuro la 1.9 a partir de 2023. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!